¿Qué vas y culentos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a reaccionar al capítulo 8 de Spy Family o Spy X Family. Yo no voy a decir por una disculpa, ese que está mal dicho, pero bueno, no importa, se me va el pedo. Bueno, los españoles dicen Xbox. Sí. Y onda vital. Y onda vital. Así que, me da igual, la verdad. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No olviden de darle like a este video, bueno, si es que les gusta, ¿verdad? Y no olviden de suscribirse. ¡Vamos a darle! Por cierto, si les gusta el fucho, vamos a estar en Discord, link en la descripción. Ahorita a las 2 de la tarde. Para ver todos juntos. Ajá, ver todos juntos. 2 de la tarde ahora en México, para ver todos juntos la final de la Champions. ¡La Champions! Bueno, yo no, va a estar él. A ella no le gusta tanto el fútbol, le gusta el box. ¡Wow! ¡Hora de adelantarle! ¡Achie! ¡Achie! ¡Tun! Plan de camuflaje contra la policía secreta. ¡Ah, caray! Suena muy intenso eso. ¡Ay, no manches! ¡Van en el Kinder, señor! ¡Van en primero! ¡Van en primero! ¡Aún así! ¡Van en primero! ¡En primero! ¡3 tercios! Está mal, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, pobrecita, Aña! ¡Uh, Jule! ¡Pobrecito! ¡Ya está todo nervioso! ¡Ah, no manches! ¡No! ¡Atraparon a su informante! ¿Tú crees que hay alguien vigilando a la pobre de Aña? ¡Ah, no manches! ¿El hermano está en el servicio contra espía? ¡Ah, no sé! ¿O estará en ese pedo? Porque recuerden que hoy sí va a haber ese pedo porque lo vimos en los adelantos. Se lo están llevando, pero ¿por qué? Digo, porque se lo están acusando de... ¡Ah, de si es cierto! ¡No manches! ¡Dicen ese trabajo que tiene Jor! ¡No! ¡Ay! ¡La bitch! ¡La bitch de esta serie! ¡Ah, sí! ¡La bitch! ¡Ay! ¡Me choca esa mujer! No manches, que tiene no sé cuántas semanas casada y se le había olvidado. ¡No manches! ¡Ni siquiera le dijo su nuevo número de teléfono! ¡Ay, qué lindo! Fueras especiales de seguridad del estado. Sí, se pasó a la Jor, no manches. No creo que vaya a volver a casa, amigo. Yo creo que sí, sí llega un trato. ¡Ay, bestia! Bueno, eso debe de doler menos de lo que le hicieron ya todos los demás. Como la SS. ¡Ah, ya está su hermano! Todos tienen trabajos turbios. Él es un interrogador, Dios mío. Todos tienen trabajos turbios aquí. en Spy. Ya sabía, weón. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¡No mames! ¡Ay, no me digas que andaba con algo con el jefe! Sonó ahí su amigo, y perdónenme. ¡No, Jade, no! No, 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 olvídelo. Eso es muy turbio. Tú y tú ya hoy. ¡Túrbide! Sí, sí, está bien buena tu hermana. Sí, está bien buena tu hermana. Ay, se está haciendo el santito. No le queda más que hablar. Sí. No, no me digas eso. No, no. No, no. No, no. Eso no es cierto. Quiero evitar la guerra. Siento que esto se está enredando cada vez más innecesariamente. Qué sincero el amigo. No lo va a entender. No. ¡A la mierda! Él idolatra a su hermana. Ya ven, chat, quieran a sus hermanos. ¡Corre, perra, corre! ¡Naruto! ¿Desde cuándo está aquí Sasuke? Se parecía a Sasuke, ¿viste? Oye, no, eso se... Oye, ¿eso es castigo o premio? Es castigo, ¿no? Ojalá de cara se concentrase en estudiar. ¡Dos octavos! ¡Ojo! ¡Lania sabe! O sea... No sé si se preparó. ¡Ah, caray! ¿Cuál es ese conjuro de matrim... ¡No, manches! ¡Qué ridículo es! ¡No me llames yes, yes, yes! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Las almohadas que decían yes! ¡No, Dios mío! ¡Yes! ¡Ay, quiere conocer a su tío! ¡Ay, quiere conocer a su tío! ¡A la bestia, cuántas flores trae! ¿Qué pasó? ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, caray! Eso suena muy extraño. ¡Ay, qué pedo! ¡A la bestia! ¡Este hermano se ve que es bien intuitivo! ¡Ojalá! ¡Y no desmantele todo el... ¡Todo el teatro! ¡Lo va a investigar! ¡Lo va a investigar! ¡A la bestia! ¡Todo el teatro que ha hecho! ¡Para poder tener esta familia feliz! ¡Oye! ¿Te has dado cuenta que también Twilight no ha... ...investigado mucho a Jorn y a su familia? Sí, creo que es un... Creo que también eso es un error. O es mi imaginación. ¡A la bestia! ¡Todos tienen la misma mirada, vel! ¡A la mierda! ¡Se nota la tensión! Aunque está claro que no lo es. ¡Cayó la farsa! ¡Cayó la farsa! ¡Ay, bien celoso de su hermana! ¡A la máquina! ¡A la máquina! ¡No manches! ¡Qué situación tan difícil tienen todos! ¡A la miércoles! ¿Cómo cabe todo eso ahí? ¡Oye, sí! ¡En una cosita así! Como cuando tienes un penezote. ¿Cómo entra todo? ¡Hala! ¿Pero tú crees que su hermano aceptaría todo eso? ¡Ay, qué feo! Bueno, no importa. Eso es normal. Pues, güey, es un trato. O sea, se aprecian de alguna manera. Pero aún no se han acercado lo suficiente. No, nada. O sea, no nada. Solo têmme cuidado. ¡Ok! Está en tus manos, George. ¿Por qué le frontease inclusive? ¡ Bertrón! ¡Tiene sentido! ¡Tiene sentido! ¡Tiene sentido! ¿Eso es lo que me hagan? ¿Por qué me hagan? ¿Por qué me hagan? Eso era lo que me hagan. He cambiado por el mar. entonces, porque eso definitivamente era una mentira mentira real que quedo contigo amigo está rico la cara asqueroso a la bestia cuántas cositas le preparó es un espía calificado no creo que hable qué pena a ella le gusta mucho tomar sí, es cierto a la bestia quiere encargarse de todas las personas que molestan a George qué le pasa a su hermano él es igual de borracho que su hermana se borracha al toque los celos se desbordan del hermano de George nada más le gustan las hermanas le gusta su hermana le gusta su hermana demasiado no, 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 no si no le mintieras acerca de tu trabajo la podrías llevar siento que le está sacando información ya empiezas a sospechar uno de otro no creo que nada más Lloyd no mames ala ala miércoles no manches ya lo cachó ala miércoles el Twilight bueno pero pues es que Yuri es nuevo Twilight ya lleva varios años haciendo esto y fue entrenado y fue entrenado de chiquito no porque es güeyista ajá 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 sí, es cierto ella trabajaba por él ¿no? ajá 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 ni siquiera fingía cuando llegaba no manches desde niña matando gente a la bestia y nunca supuso que trabajaba en algo turbio creo que es medio menso ¿no? a la miércoles ay qué lindo hermano me pregunto quiénes son los clientes de Yor sí, yo también me pregunto eso está todo revuelto aquí ay un poquito medio norteño pero muy lindo creo que Twilight cumple bien Lotte Dios mío la cara no le habían dicho nada de Anya ¿verdad? a la miércoles ¿es en serio? sí, es increíble qué lindo sí, es increíble y eso que tú es una cara la cara no 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 ¡Qué pedo! ¡La cara! ¡No! No van a querer que conciban ahorita, ¿verdad? ¡Sí! ¡Un besito! ¡Un besito! Al fin, algo de amor ¡La cara de George! ¡Por la tapadera! ¡Qué traducción tan extraña! ¡La excitación! ¡Besito! 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 ¡Ay! ¡No manches! ¡El capítulo duró tres minutos! ¡Qué estafa! ¡Qué estafa! No hay nada, Jade ¡Fuerte estafa la que nos han vendido hoy, amigos! ¡Qué estafa! No mames No mames No mames Siento algo en el pantalón No mames No le siento ¡Uy, uy, uy! ¡Nos vemos la otra semana! ¡A la mierda! ¡Vámonos a la chingada! ¡Vámonos a ver la final de la Champions! ¡Que Diosito los bendiga! ¡Adiós! ¡Vámonos a la chingada! ¡Vámonos a la chingada! ¡Vámonos a la chingada! Gracias.